Muy gratificante para la comunidad y para nosotros también como gestión municipal haber inaugurado ya 96 espacios públicos renovados, con iluminación. En este caso con juegos para los vecinos que vienen a circular por esta senda aeróbica con el nombre de un vecino reconocido que falleció fatalmente como Carlos Reimer. Y bueno, seguir trabajando en el Tigre que queremos, con una comunidad integrada, con espacios públicos como este que sirvan de lugar de encuentro para la comunidad. Falta seguir haciendo espacios públicos como este que no son tan grandes pero que tienen una gran infraestructura deportiva para que el vecino pueda venir, pueda hacer un deporte. En esta senda que ya era una senda muy reconocida, todos los vecinos de Benavides vienen a caminar por la avenida Benavides y ahora tienen un lugar para ejercitar alguna disciplina en los juegos que tenemos. Inauguramos un espacio importantísimo, un espacio netamente pensado para las prácticas deportivas y nos pone muy contentos porque se renueva este espacio donde jóvenes van a tener la oportunidad de encontrarse, de practicar un deporte. Son espacios que son cuidados para que la comunidad disfrute, disfrute del espacio público. La verdad muy lindo, muy emotivo para nosotros como familia. Pudimos traer a la abuela, a la mamá de Carlos. Nada, ya el reconocimiento para nosotros ya es muy agradable, muy reconfortante. Nos da facilidades, eso es lo que buscamos los atletas que muchas veces no todos tienen las herramientas para poder pagar su gimnasio, un lugar para entrenar como la gente. Y esto la verdad que yo cuando empecé, una paralela ya era algo de otro mundo. Y acá tenés paralela, barra alta, barra baja, barra al costado. Ya esto para los chicos es una mata.